Música Si has decidido que te marchas de mi vida Si lo has pensado y es no él, vas a dejarme Ya no nada más, son cosas de ti Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Si con mi amor yo ya no puedo retenerte Si en mi camino ya no vas a acompañarme Ya no lo puedes, son cosas de ti Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz y querida por otro brazo Puede que no doy tantos minutos Pero hoy Paz o extraño No vas a extrañarla Tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes Sé que tengo las distancias entre todo y el mío Sé que al pensar en ti hay ganas de ambrarme Pero vas a extrañarla Pero vas a extrañarla Poquito o mucho sé Vas a extrañarla Si ya no hay nada que decirnos Y es un cuidado Si no te queda ni un minuto para amarte Nada puedes, son cosas de ti Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz y en todos los brazos Para que no, por favor, intente jubilarme Vas a extrañarla No vas a extrañarla Vas a extrañarla Tu sabes cómo y cuándo tú lo sabes Sé que cuando hay más distancias entre todo el mío Sé que al pensar en mí tu herida, pero vas a extrañar, pero vas a extrañar, poquito, mucho, sé, vas a extrañar. Pero vas a extrañar, pero vas a extrañar, poquito, mucho, sé, vas a extrañar.